Es en soledad, a veces con música, a veces en silencio, pinto de día porque miro poco de noche, entonces a veces si se me viene una idea brillante o algo que quiero expresar a medianoche, me despierto y prendo la luz y pinto algo, generalmente es algo muy puntual, pero yo el timing de mi trabajo es despierto a las 5 y media, a las 6 de la mañana, a las 7 y media ya estoy pintando y por ahí por las 4 de la tarde ya terminé de trabajar. Me gusta el desorden, tengo una personalidad que se inclina por el desorden, soy relajero, me gusta la libertad, me gustan las motos, me gusta la fuerza, el desparpajo, como ya les había contado, pero en mi estudio ustedes siempre van a encontrar paz. Si bien me gusta el desorden, en mi estudio ustedes siempre van a encontrar orden. Es una necesidad expresiva, les voy a explicar por qué. Digamos que si yo estoy pintando, necesito saber en dónde está todo lo que me va a servir para trabajar, porque si yo de repente yo sé que tengo aquí las espátulas y tengo aquí los colores y tengo acá los trapos con kilín, estoy creando y voy y busco la espátula tal para seguir y no está, entonces tengo que buscarla, dónde la dejé, qué la hice y si no la encuentro o cuando la encuentre, regreso y ya se me fue la inspiración, ya se me fue el momento. Fuimos a un hogar durante las navidades y les di como un taller de pintura a los niños y cuando terminaron sus obras me las dieron y yo las intervine ya en mi estudio y hay una serie que se llama Los Nueve Triunfos, que son pinturas de niños intervenidas por mí encima. O sea, saber cómo subirse en esta energía creativa y aportar, aportar sin arruinar la obra original. Me gusta pintar en vivo, mi trabajo de estudio es solitario, me gusta el rock, me gusta el ruido, el desorden, pero también la soledad y el silencio. Pienso que soy como una contradicción. ¡Gracias!